En letras de rojo, amor nos mostró, en aquel monte fue dolor. Por ti y por ti Cristo murió, la más bella historia de amor. Te amo, te amo, fue escrito en la cruz. Te amo, te amo, fue escrito en la cruz. Por todo el tiempo que te escribió, con sus manos sufriendo el dolor. Él entregó por completo a mí su simple mensaje de amor. Te amo, te amo, fue escrito en la cruz. Te amo, te amo. Precioso es el raudar que limpia todo mar. Te amo, te amo, fue escrito en la cruz. Te amo, te amo, te amo. Te amo, es escrito en la cruz. Precioso. Chau. Popul. Gracias por ver el video